La noticia que ya les contamos acerca de un año cuando hablábamos de este asunto con miembros de ANSE, de la Asociación de Naturalistas del Sureste, y es que es la introducción del lince en las sierras de Loca. Parece ser que ya hay fecha para introducir esos linces aquí en nuestra zona, sería en febrero de 2023. Bueno, vamos a saber lo que supone esto, dónde se van a soltar esos linces aquí en Loca, qué va a significar desde el punto de vista medioambiental, ecológico, etcétera, y lo vamos a hacer con la gente que siempre nos suele ayudar a conocer un poco más de estas cosas, que es la gente de ANSE, de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Jorge Sánchez es biólogo de ANSE. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ya hay fecha, ¿no? Parece ser que va a ser en febrero de 2023 cuando se va a introducir el lince aquí en la zona de Lorca. Eso parece, por la información que se ha publicado en diferentes medios, parece que en menos de un año vamos a tener ya los primeros lince liberados en la región de Murcia. No quiere decir que sean los primeros porque ya hay diferentes citas de ejemplares que procedentes de Andalucía o de Castilla-La Mancha han pasado por la región. ¿Qué supone esto desde el punto de vista medioambiental, ecológico, la introducción del lince aquí en esta zona de Lorca, que parece ser que va a ser por las sierras del Gigante, de Periquei, por las lomas del Buitre en la zona de Río Luchena y Sierra de la Torrecilla? Así es. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para poner en valor una extensísima zona protegida que tenemos en el límite oriental de la región de Murcia y que engloba por las zonas que la gente conocerá como Sierra del Gigante. También está en el pantano el embalse de Puente, el embalse de Val de Infierno. Y hay una serie de sierras que tienen unos extraordinarios valores ecológicos, entre ellos las poblaciones de Tortuga Mora, es una zona de minificación de Buitre y Leonado, y que ahora viene a sumarse el lince ibérico, que es una especie que, como sabéis, estuvo a punto de extinguirse de la península ibérica, llegaron a quedar menos de 300 ejemplares, y que ha demostrado que la inversión en conservación da sus frutos, y ahora mismo tenemos una población del último censo superior a los 1.000 ejemplares, y además un área de distribución que va ampliándose año a año. ¿Cuál va a ser el papel que el lince va a desarrollar en esa cadena alimenticia, Jorge? Bueno, pues el lince es un depredador especialista, está especializado en la caza de conejos, y para ello necesita, para garantizar su subsistencia, que hayan poblaciones elevadas de conejos. Esto le llevó, como sabéis, al borde de la extinción, porque los conejos sufrieron un descenso muy importante como consecuencia de dos enfermedades, la neumonía hemorrágico-vírica y la misomatosis, que redujeron mucho las poblaciones de conejos silvestres. Parece que ese bajón de los conejos ha pasado un poco, y ahora, de hecho, en algunos sitios incluso hay problemas de daños en fincas agrícolas, y el lince viene a contribuir a restaurar ese equilibrio ecológico que se perdió. Además de controlar las poblaciones de conejos, el lince lo que hace es que evita la presencia de otros carnívoros en sus territorios, con lo cual es un controlador extraordinario de otros depredadores, como pueden ser generalistas, como pueden ser los zorros, la jineta, a los que no tolera en su territorio. Entonces, es decir, al final en un territorio donde hay un lince, paradójicamente hay menos depredadores que afectan a otras especies, como pueden ser la aves que nidifican en el suelo, que en una zona sin linces, con lo cual estamos teniendo unos ecosistemas más saludables y más equilibrados. Oye, entonces estos linces que se van a soltar, parece ser que han dado fecha para febrero de 2023, que son linces que se han criado en cautividad. Sí, sí, son ejemplares, aparentemente, que van a proceder de los centros de cría en cautividad. Hay varios dispersos por toda la península ibérica y ahí es donde se están produciendo ahora mismo los animales que se están empleando en las distintas liberaciones que se están realizando tanto en España como en Portugal. Cuando hablamos, Jorge, es que he visto ahí una acepción que no conocía, lo que se llama suelta blanda y suelta dura. ¿A qué se refiere? Bueno, pues la suelta dura es que el animal procede del centro de recuperación, viene en un transportín y le abren la puerta en el lugar de liberación y es conocido que esos animales realizan largas dispersiones, es decir, ha llegado a aparecer incluso algún lince en Logroño o a nosotros en Murcia nos han aparecido linces que procedían de suelta en otros lugares de la península ibérica. Mientras que la suelta blanda lo que se realiza es un cercado donde estos animales se mantienen durante un tiempo prudencial, alimentándolos de forma natural para que se acostumbren al lugar y consideren ese sitio su territorio y, por tanto, no se dispersen más allá de la zona de liberación, con lo cual se considera que los animales quedan fijados a la zona donde se han liberado. Sí. Decías entonces que estamos hablando de linces aquí en esta zona de Lorca, pero dices que hay linces, que se han avistado linces en la región. ¿En qué zonas? Pues mira, hubo uno que estuvo bastante tiempo en Villena, ¿vale?, y evidentemente debió pasar por la región de Murcia porque se encontraba a muy poquitos kilómetros. Tenemos uno en Albacete, en Albatana, también muy cerca del límite de la región de Murcia, e incluso hay citas de fototrampeo, una de ellas precisamente en Lorca, en el litoral de Lorca, cerca de la zona de Morata, donde se llegó a fotografiar un ejemplar hace un par de años y este pasado verano llegó unas imágenes de un animal en cejín, ¿vale?, que si bien en las fotos era difícil confirmar al 100% que fuese un lince, en un elevado porcentaje de certidumbre se trataba de un lince, es decir, que los animales que se están liberando en otras provincias pasan habitualmente por la región de Murcia y nos falta que se nos sedimente alguno. Por ejemplo, en la albatana lo que hay es una hembra que es probable que incluso este año llegue a reproducirse. Entonces, digamos que ¿dónde se concentran los ejemplares que tenemos del INCE, en la península ibérica? ¿En la zona de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura más menos o qué? Bueno, los dos núcleos históricos fueron la sierra de Andújar, en Jaén, y Doñana, que fueron los dos lugares donde permanecieron poblaciones hasta que la especie alcanzó su mínimo y estuvo a punto de extinguirse. Posteriormente a eso se han realizado diversas liberaciones, sobre todo en los montes de Toledo, es otra de las zonas fuertes que ahora mismo se están colonizando. Todo el entorno de esos núcleos también se están realizando sueltas, y luego a lo largo de Sierra Morena también se han realizado distintos lugares consueltas. Aún así, todavía tenemos los animales como muy centrados en la parte sur de España, cuando sabemos que el INCE realmente se distribuía por gran parte de la mísula ibérica, o sea que todavía queda mucho trabajo para recuperar su área de distribución original. Estamos hablando, Jorge, que el INCE ibérico es una de las especies, uno de los felinos más amenazados ahora mismo en el mundo. Así es, es uno de los felinos más amenazados del mundo, y que España tiene la responsabilidad de conservar. Está muy bien que luego desde las sociedades avanzadas o civilizadas exijamos que países que se encuentran en vías de desarrollo conserven a los tigres o a los leones, pero luego nosotros estamos siendo incapaces de recuperar a los niveles originales una especie de felino mucho más pequeño y que genera mucho menos conflictos. Lo que ocurre es que entra a veces en conflicto con la caza, particularmente con las técnicas de control de depredadores, ya que es un animal muy sensible al trampeo, a la colocación de lazos, de cajas trampa y de cepos, y también tiene muchos problemas con el tráfico. Es un animal que habitualmente muere atropellado y que por tanto va a exigir que se hagan inversiones importantes en la adecuación de carretera para evitar el atropello de estos animales. Bueno, pues ahora en la actualidad creo que existen más de mil ejemplares en la naturaleza, en libertad, aquí en la zona de la península ibérica, en España, algún aspecto más a considerar, Jorge, de este felino tan bonito, tan precioso. Y yo no sé si es un felino complicado, difícil de poder ver, o todo lo contrario. Bueno, aparentemente es difícil de ver porque hay pocos, pero realmente dentro de los carnívoros, es una de las pocas especies de carnívoros que son realmente diurnos, con lo cual si uno hace turismo a zonas donde existe el INCE, las probabilidades de verlo son relativamente altas. Yo creo que un buen consejo a la gente que quiera conservar el INCE es que haga turismo a la zona donde se encuentren buenas poblaciones, por ejemplo, a la Sierra de Andújar, y financie los negocios locales que existen y que dependen precisamente del avistamiento del INCE, que lo convirtamos en un motor para el desarrollo de esta zona y que los habitantes de esa zona se sientan orgullosos de tener y estar conservando, como bien dices, el felino más amenazado del mundo. Aparte de este asunto, creo que hace unos días también estuviste por aquí por Lorca para controlar el censo de una especie de murciélago. Bueno, pues estuvimos controlando una colonia de murciélagos batudos, que es otra de las joyas de la fauna ibérica, que tiene precisamente el mismo nivel de catalogación que el INCE ibérico está catalogado como en peligro de extinción y que Murcia, junto con Andalucía y la comunidad valenciana, tenemos las principales poblaciones ibéricas de esta especie. Y allí se encontró una colonia que no se conocía y estuvimos censándola, sabiendo cuántos ejemplares había, determinando el sexo de los ejemplares que vimos, la mayoría eran machos, y marcando algunos de ellos para ver cómo se mueven y qué intercambio hay entre las distintas colonias. De hecho, recapturamos un animal que se había marcado el año anterior. En la zona del Orca, me dices. ¿Por qué zona, más o menos? Sí, sí. Pues cae cerca del gigante. Es decir, que se trata también de otra zona que da valor a este espacio natural que, desgraciadamente, se encuentra un poco olvidado por esa lejanía de los centros de toma de decisiones y de poder de la región de Murcia, y que, sin embargo, tiene unos extraordinarios valores que sería recomendable abordar y conservar y divulgar. Jorge Sánchez, biólogo de ANSI, muchas gracias. Un placer, como siempre. Hasta una próxima ocasión. Muy bien. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.